Dejo sus recuerdos en el balcón Porque el pasado le hirió el corazón Se mira al espejo sola y triste Y dice que el amor no existe Y se quedó sin novio Dice que no quiere a nadie Prefiere estar solita en su cama Dice canso de ilusiones rotas Ya no es la misma, ahora ella es otra Nada le importa, no le importa a nadie Quiere vivir la vida Dice canso de ilusiones rotas Ya no es la misma, ahora ella es otra Nada le importa, no le importa a nadie Quiere vivir la vida Se canso de ilusiones en la vida De la vieja escuela al estilo calderón Dice que el novio Dice que no quiere a nadie Prefiere estar solita en su cama Dice canso de ilusiones rotas Nada le importa, no le importa a nadie Quiere vivir la vida Quiere vivir la vida Ahora enrola y prende y fuma Como ella ninguna La bebita crecía No le hablen de fantasías, no Y es que se cansó de deprimirse Ahora quiere divertirse Quiere darse placer Quiere darse placer Vivir y pasarla bien Se arrepiente del pasado porque ella lo superó El pobo que tenía no la valoró Ahora él la busca y ella lo ignora Porque ella no es la misma de antes Sale donde quiere a la hora que quiere Nadie la detiene, no tiene restricciones No hay quien la frene Ella es toda una diva Súper atractiva Se da valor ella misma Siempre anda activa Se quedó sin novio Dice que no quiere a nadie Prefiere estar solita en su cama Dice canso de ilusiones rotas Ya no es la misma hora Ella es otra Nada le importa, no le importa a nadie Quiere vivir la vida Dice canso de ilusiones rotas Esto es parte de Inmeison Nada le importa Nada le importa a nadie Dímelo si él El armónico